Información en desarrollo, el Ministerio Público ha emitido una nota de prensa en relación a los actos de investigación que se están realizando contra miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y dice lo siguiente en la parte medular. Hoy mismo el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados en contra de María Lili Delgado Talavera, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano. Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. También se procedió a presentar acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero y bienes y activos. El Ministerio Público continuará realizando todas las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos. Hemos ampliado, hemos llamado y seguiremos llamando a las personas que aparecen como beneficiadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Repito el comunicado del Ministerio Público que en su parte medular dice lo siguiente, que se ha procedido a solicitar medidas precautelares de retención migratoria para María Lili Delgado, María Lourdes Arróliga, Guillermo José Medrano. Asimismo, se incluye a Cristiana María Chamorro Barrios más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. Es la versión de las autoridades del gobierno de Nicaragua a través del Ministerio Público de nuestra nación.